Amén. Le invitamos de parte de todos a visitar los sitios de internet www.gozoypaz.mx, www.sinjatora.org, estas dos páginas en español, yacoswell.net en inglés, el canal de YouTube, Shalom132 y ahora nuestra radio. En estos sitios de internet, usted encontraba videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del abacadoz. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a ver una parashah, de hecho es la parashah de la semana, y aunque ya está filmada y grabada de una manera aparte, déjenme que recapitulemos algunas cosas de esa parashah porque nos van a servir en nuestra vida diaria y además va de acuerdo al tema que yo ministré el día de ayer sobre el Raja Códicex Consolador. La parashah se llama Bailaj y envió Bailaj. Si queremos así resumirlo, digamos B-chica-A-Y-L-A-J, B-chica-A-Y-L-A-J, Bailaj, digamos. Como de Bailaj, ¿se acuerdan? Bueno, ayer ministraba yo sobre el número 9 y la palabra sobre todo emet, que es verdad. Y entonces ministraba yo, que es la tabla del 9, tú multiplicas, etcétera, eso lo ministré ayer. Y de hecho me dio mucho gusto ver ahora por internet que muchos amados ajín subieron la tabla rápido y empezaron a ministrar. Bendito es el abacadoso. Y entonces si tú multiplicas 9 por 2 son 18 y si tú sumas 8 más 1 es 9. Entonces la palabra del Eterno no cambia porque es verdad. Yashua Jamashí es el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces, en esta parashah vamos a ver cosas muy interesantes. Para empezar vamos al capítulo 32, amados ajín, vamos al capítulo 32, vamos para allá. Capítulo 32, de Bereshit, de Bereshit. Bueno, ¿si lo tienen? Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro malajín de Elohim. Y dijo Jacob, cuando los vio, campamento de Elohim es este, que llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. ¿Qué quiere decir dos campamentos? Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esab, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. A ver todos el verso 3, amén. Ahora, vamos a ir hacia Bereshit capítulo 11, en el verso 32, por favor. Bereshit 11, 32. Y quiero recapitular algo sobre Tareh. Tareh, el papá de Abraham. ¿Si? Cuando tengan el 11, 32, me dicen un omen. Ok. Dice, y fueron los días de Tareh, 205 años, y murió Tareh en Arán. A ver todos. Bueno, ahora dice 205, anoten en sus apuntes 205 años. La Tanaj nos marca, que después que murió Tareh, salió Abraham. Entonces, él fue de Ur de los Caldeos a Arán. Y de Arán a la tierra prometida como tal. Entonces, dice la bendita Torah, que 205 años tenía, dice, y fueron los días de Tareh, 205 años, y murió Tareh en Arán. Que murió en Arán. ¿Eso qué nos indica? Que el papá de Abraham, el papá de Abraham, salió también de la tierra de Ur de los Caldeos, hacia Arán. Entonces, esto es una recopilación, porque muchos amados aquí piensan que Tareh no salió para nada, y que solamente salió Lot. Bueno, sí Lot, pero hasta para irse aún más allá. Pero vamos, a ver, vamos a corregir esto para que pueda yo ministrar como el Eterno quiere. Entonces, la idea es que muchos piensan, bueno, salió Abraham con Lot, y punto, se acabó. Pero aquí lo que nos está enseñando la bendita Torah es que Tareh también salió de Ur de los Caldeos, y hacia Arán. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, realmente murió de 205 años. Entonces, vamos por favor a buscar el 12, verso 4. ¿Sí lo tienen? 12, verso 4. Y se fue a Abraham, como Yahweh le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Arán, no de Ur de los Caldeos. No de Ur de los Caldeos. Ahora, ¿cuántos años tenía Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos? No se sabe, con exactitud. Sí. No se sabe cuántos años. Siempre hemos entendido que Yahweh le habló de 75 años. Pero realmente le habló antes. No sé si me doy a entender. Le habló mucho antes. Entonces, de 75 años, dice, y se fue a Abraham, todavía a Abraham, como Yahweh le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Arán. Entonces, conclusión. A ver, vamos a ir arrombando el tema. Se piensa entonces que de 75 años le habló Elohina a Abraham, pero fue años antes. ¿Cuántos? No lo dice la Torah. Uno, dos. Se piensa o pensábamos nosotros, yo también me incluyo, que había salido solamente con Lot. No, salió también Taré, su papá. De tierra de Ur de los Caldeos, hacia Arán. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora. En el 1126, a ver, vamos a ver. En el 1126 de Bereshit, 1126 dice. Si lo tienen ahí en sus ojitos. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Anacor y a Arán. Ahora, dice aquí que Taré vivió 70 años y engendró. Entonces, 70 años. De 70 años, entonces, engendró a Abraham. Ahora, Abraham tenía 75 años, pero cuando sale de Arán. ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora. En el verso 12, verso 4, ya leímos que sale con Lot. Entonces, vamos a ir, porque la palabra es una, vamos a ir a Hechos, vamos para el libro de los Hechos, Amado Sahín, en el capítulo 7 y en el verso 4. Y vamos a aprender una lección, vamos a aprender muchas lecciones hoy. 7, verso 4. Cuando tengan Hechos 7, verso 4, me dicen, no, 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 no. ¿Sí? Entonces, salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán, ahí está. Entonces, de la tierra de los caldeos a Arán, ¿de acuerdo? Con su papá, contaré. Y de ahí, muerto su padre, muerto su padre, el ojín le trasladó a esta tierra. O sea, eres Israel, en la cual vosotros habitáis ahora. A ver, todos el 4. Ahora, si nosotros sumamos los 70 años, 70 años que tenía Tare cuando engendró a Abraham, más los 75 años que tenía Abraham, o Abraham, nos suma 145 años. ¿Sí? Ya lo sumaron. 70 más 75. Entonces, ¿por qué la Tanakh dice que murió de 205 años? Porque ya lo leímos. A ver, vamos hacia atrás. Otra vez a Bereshit, vamos hacia atrás. Entonces, aquí solamente está diciendo, encontramos dos cifras. 70 años cuando engendró a Abraham. 75 años cuando salió Abraham, o Abraham todavía. Entonces, eso suma 145 años. Pero la bendita Torah nos marca que tenía, que murió de 205 años. En Génesis, Bereshit 11, verso 32. Ya lo leímos. ¿Sí? Y fueron los días de Tare, 205 años. Y murió Tare en Arán. Ahora, voy a comentar algo que es de mucha importancia. Miren, aquí nos faltan 60 años de la vida de Tare. Porque él murió a los 205 años, según la Torah, y creemos eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué faltan 60 años? Hay como algo que no podemos entender ahí. Entonces, ¿les molesta este ruido, Ajim? ¿Les molesta, Isaías? Un poco. A ver, vamos a corregir esto para que podamos... Porque es la palabra del Eterno y no puedo seguir así. Si no, aunque me apagues aquí y yo... Que me oigan allá los amados Ajim. Eso es. Así, así está mejor. ¿Sí me escuchan bien? Aunque yo no me escuche aquí, como que me rebota el sonido, pero vamos. La cosa es que se escuche bien para ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, amados preciosos. Faltan 60 años. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que entendemos? Miren. Elohim hablaba con Abraham. Anótenlo. Elohim hablaba con Abraham. No hablaba con Tare. Hablaba con Abraham. Hablaba con Abraham. Entonces, al recibir palabra del Eterno Abraham o Abraham, ¿qué es lo que sucedía? Que el hijo, en este caso, que era Abraham, tenía que enseñar a su padre. Y generalmente es lo contrario. El papá enseña al hijo, o debe de enseñar al hijo. Ahora, trasladémonos a esa tierra, a ese tiempo, con esos kadoshim. Pongan mucha atención. Trasladémonos a esa tierra y a esos tiempos, a esa educación. Aquí yo dije que el hijo le enseñaba al papá. ¿De acuerdo? Sí. Y generalmente es al revés. O al contrario. Entonces, desde nuestro padre Abraham, como primer judío, siempre es mucha reverencia con el maestro. Es decir, el alumno siempre tiene que reverenciar, no adorar, pero sí reverenciar y guardar muchísimo respeto, ponerse de pie, etcétera, con el maestro, con el que enseña Torah, con el que enseña la palabra de Elohim. Entonces, es muy creíble, porque no encontramos dónde están los otros 60 años de vida de Tareh, lo que marcan los sabios de Israel, y esto no tiene nada que ver con esoterismo y cosas raras de Cábala, es la tradición verdadera, es que para evitar esa pena de Abraham, de que su padre se pusiera de pie ante él, para que le escuchara, entonces aquí se tuvieron que separar. Es muy creíble eso. Entonces, él tuvo que separarse, lo que sí, marca la Tanaj, la Torah, que se fue con Lot. Entonces, en pocas palabras, le abrumaba a Abraham, que su papá le tuviera que tener tanta reverencia por ser él el maestro. Ahora, veámoslo, traspolémoslo, ahora no hay ningún respeto, ni en las escuelas seculares siquiera, y en las que Gilot, bueno, tiene que ser así. No es pedir reverencia, no, es pedir respeto, porque se predica la palabra del Eterno. ¿De acuerdo? No se está tratando un tema mundano. Bueno, ahora, basados en esto, quise partir de ahí, vamos a ver entonces en sí la parasha. Vamos a ver el ship, decía yo hace un momentito, en el 32. Entonces, Jacob sale, y eso tú ya lo encuentras desde hace un buen par de años ahí en la página de internet, no en video, pero sí en audio. Entonces, Jacob sale. Ahora, no anoten porque esto ya se lo saben. Esto es ya para hermanos, lógico que ya saben Torah. Eso es un recordatorio. Vamos a analizar esta parasha. Entonces, Jacob sale de Aram. Ahora, Labán venía a matarlo. Es decir, su suegro no venía con buenas intenciones, él venía a matarlo. Pero es un recordatorio que el ojín, nuestro ojín, Yahweh Sebaot, bendito sea su nombre por siempre, le habla en sueños a Labán y le dice, no te metas con él. Es decir, cuando llega Labán a encontrar a Jacob, le dice, tu el ojín me dijo que no te hiciera daño. Ya lo leyeron. Está, está. Ahora, tu el ojín me dijo que no te hiciera daño. Ahora, aquí encontramos algo que va unido a la administración de ayer en cuanto que el Raja Codes es consolador. Si quieren anotar esto, por favor. El ojín intercediendo por los justos. Fíjense nada más hasta dónde llega nuestro el ojín. Dando una orden, pues, ¿verdad? Porque él no tiene que pedirle favores a nadie. Aleluya. Pero él está saliendo al encuentro, al, 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 digamos, al, al auxilio de Jacob. Yahweh, el ojín mismo, intercediendo por los adikín. En este caso, Jacob. Ahora, recordemos que nuestro ojín Yahweh lo mismo hizo con Sara. Para que no fuera tocada sexualmente por el faraón, le pone un sueño al faraón. Si recuerdan. Y entonces, no pudo tocar sexualmente el faraón a Sara. ¿Por qué? Porque Yahweh lo advirtió a través de un sueño que sí lo hacía. Pobre de él. En pocas palabras, moría. Entonces, una pregunta, pero no contesten. El Eterno, el Todopoderoso le habla en sueños a un pecador, a un malvado. Sí. Tenemos el ejemplo de Nabucodonosor que tuvo el sueño de la estatua. Eso ya lo hemos visto en el libro del profeta Daniel. Pero el Eterno le habla en sueños a un pecador, a un malvado, para que no te haga daño. Y eso es consolación. Si tú te guardas en santidad, si seguimos, amados preciosos, guardándonos en santidad bajo el talide yashu ha-mashiach, el Eterno es capaz de eso y más. Porque para él no hay nada imposible. Él es el mismo día de ayer, hoy y por siempre. Por eso es Emet. Es verdad. Ahora, por eso di la administración ayer y quería hoy que quede recalcada con esta parasha. Para que el Eterno haya hecho hablar a una burra, para que Bala no hiciera sus troperías y demás. Entonces, todo lo que hace el Eterno con tal de proteger a sus hijos. Todo. Ahora, viene la tribulación. Vendrá crisis económica, vendrá escasez de muchas cosas. Si nosotros, por su inmensa rajem, porque él es bueno, no porque seamos buenos o lo merezcamos. Si nosotros nos mantenemos bajo el talide yashu ha-mashiach, no nos pasará nada. Si alguien, si alguien, no sé si yo vaya a ser mártir o no, eso sería otra cosa. Pero el Eterno siempre protege a sus hijos. Y recuerda lo de los sueños. Estas son partes, aunque nosotros no necesitamos ordenarle al Eterno nada. Pero cuando uno está en sumo peligro, créeme que lo tengo comprobado que el Eterno, aparte de la Torah, que es lo más importante, pero ya en la vida práctica, aplicada a la Torah, como el Eterno pone sueños en los malvados para que no nos toquen. Bendito es yashu ha-mashiach. Ahora, va Jacob, regreso a casa. Y por un lado, le sale al encuentro, por un lado venía atrás la BAM, y por otro lado, Esaf. Entonces, es como si Jacob estuviera entre la espada y la pared. Eso es angustia, eso es tribulación. Y tú y yo, amado Ah, amado Ahot, amado Sahin, hemos pasado por esas tribulaciones donde a veces parece que estamos en un callejón sin salida, pero el Eterno abre las ventanas de los Shamaín y nos da una salida, porque él es bueno. ¡Aleluya! Ahora, en el 32, capítulo 32, verso 7, dice que tuvo miedo. Jacob tuvo miedo. Entonces, yo por eso decía ayer, que hasta el varón más kadosh, en un momento dado de su vida, tiene miedo. 32, 7, entonces Jacob tuvo gran temor, no solamente miedo, sino un gran temor, y se angustió. Y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en dos campamentos. Todos el 7, o Meim. Entonces, Mahanaim, dos campamentos. Entonces, el rebaño, dividido en dos. El rebaño dividido en dos. Las dos casas de Israel. Y el Eterno, bendito es su nombre, nos unirá. Ahora, ¿cómo ha de haber sido la oración? Y a eso también quería llegar. ¿Cómo ha de haber sido la oración, la tefilá de Jacob? Con mucho, con mucho llanto, con mucho lloro, y angustiado. O sea, mucho llanto y angustiado. O sea, un lloro tremendo y mucha angustia. En pocas palabras, le ha de haber dicho al Eterno así, líbrame, líbrame, líbrame. Ahora, llegarán momentos nosotros en una u otra parte de nuestra existencia, de nuestra vida, de lo que llevamos ahora de vida, valga redundancia. Hemos clamado así muchas veces. Pero ahora clamaremos más. Porque vienen cosas que no nos podemos ni imaginar. Ahora, en esta congregación, gozo y paz, no metemos miedo, no. Simplemente es como cuando tú vas a tener un examen en la universidad y te preparas muy bien para que no tengas miedo y pases bien y estés tranquilo en el examen y no pasa nada. Aleluya, es prepararse. No es meter miedo, como dicen algunos por ahí difamándonos. Es prepararse. Ahora, veamos el verso 9, amados a Him. 32, verso 9 al 12. Y dijo Jacob, el ojín de mi padre Abraham y el ojín de mi padre Isaac, Yahweh, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Verso 10. Menor soy que todas las rajamín y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este jardín y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame. Ahí está. Líbrame. Ahora de la mano de mi hermano, de mi hermano, de la mano de Zaf, porque le temo. Un gran temor. Porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Verso 12. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Ahora, ya dijimos entonces que le dijo, líbrame, que lo ha de haber hecho llorando, y sí, estaba muy angustiado, con muchísimo miedo. Ahora, en el curso de la tefilá vimos varias cosas, pero no me acuerdo, perdóneme, si tocamos un punto clave, si notamos cuando se clama y se gime, etc. Pero hay tres cosas importantes que me gustaría que anotaran, amados, en la tefilá de angustia de Jacob, y que nosotros debemos de tomar como ejemplo. Hay tres cosas importantes, anote. En una tefilá de angustia. ¿Y por qué quiero dar esta parasha en especial? Bueno, sí, es la parasha de la semana, pero no es, aparte que es la parasha de la semana, para que nos vayamos preparando y sepamos cómo orar. Aleluya. Ahora, uno, confiando en las promesas de Yahweh, nuestro Elohim. Eso es lo primero que encontramos aquí, ahorita lo vamos a ver otra vez. Confiando en las promesas de Elohim. En pocas palabras, Jacob le está diciendo a Elohim Yahweh, como tú eres veraz, recuerdan la palabra emet, recuerdan que no varía, recuerden que aunque hiciéramos lo que sea con las tablas del nueve, es lo mismo. Si recuerdan eso, sin sombra de variación, eso está en Jacob, Santiago, y él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Entonces, a ver, confiando en las promesas del Eterno. Entonces, en pocas palabras, como tú eres veraz, Abba, Kados, yo me aferro a ti. Como tú eres veraz, tú eres la verdad, no hay otra verdad, yo me aferro a ti. Ese es el número uno. Porque él no va a cambiar, él es bueno, pero no tendrá por inocente al culpable, por eso hay que hacerte Shubá. Número dos. Dice, en pocas palabras, Jacob, Abinu, indigno soy de la rajam, de la rajam, perdón, de la rajamín, de las muchas rajamín, indigno soy de tu rajam, Abba. Indigno soy. Ese punto número dos, implica humildad. Humildad. ¿De acuerdo? ¿Puedo? Recuerdan que Yahshua HaMashiach, en Lucas 15, en la parábola del hijo pródigo, cuando dice Yahshua, que el hijo pródigo, dijo así, soy indigno, ya no soy digno, de ser llamado tu hijo. ¿Sí se acuerdan? Entonces, ponle ahí como un recordatorio, Lucas 15, hijo pródigo, ya tú, tú lo encuadras, para que me ayudes a ministrar, a otras personas, que vengan a la Torah. Yo no soy digno, de ser llamado tu hijo. Entonces, se humilló, el hijo pródigo. Ahora, ¿qué quiso dar a entender, Yaquí y Jacob? Sin ti, yo no puedo hacer nada. ¿Qué dijo Yahshua HaMashiach? Sin mí, nada podéis hacer. Es que pongámonos en lugar de él. Mira, hemos estado muchas veces en peligro, y hemos dicho, bueno, a nosotros, haznos lo que quieras, pero a nuestra familia no. ¿Sí? O sea, la mamá, y los hijos, valen más que nuestra propia vida, para los que somos papás. Aleluya. Ahora, yo siempre lo he dicho esto, perdónenme, voy a decir algo muy fuerte, que los que estemos aquí, tenemos que haber vivido, para hablar con autoridad. Ahora, créeme, que yo ya he vivido esto, y algún día, si el Eterno lo permite, lo platicaré. A mí no me hagas nada. A mí, perdón, hazme lo que quieras, pero a mi familia no. Tremendo. Sé lo que te estoy diciendo. Aleluya. Ahora, no es, ah, qué macho el doctor Palacios. No, no, es algo terrible, cuando está uno en esos momentos. Entonces, sé de lo que estoy hablando, no sé de dónde, lo para allá, miren así, actuó Jacob. No, ya lo viví, bendito es el abacados. Entonces, recordemos, que realmente, Jacob, bendito es el abacados por sus siervos, dijo, indigno soy de recibir tu rajen, es humildad. Tres, la sinceridad con que habló Jacob Abinu. La sinceridad. ¿Qué dijo? Porque le temo. Porque le temo. Le temía a Esaf. En pocas palabras, se sinceró y le dijo, porque yo le tengo miedo. Es que con el eterno no hay que jugar al actor. Él sabe qué pensamos y cómo somos. Porque yo le tengo miedo. Yo le tengo miedo. Ahora, sabemos la historia que Jacob, perdón, Esaf venía con 400 hombres. ¿Con 400 hombres para recibir a un hombre? ¿Con qué intenciones venía Esaf? No le iba a dar un gran festín. Él venía para matarlo. Y está escrito en Bereshit, mataré a mi hermano Jacob. ¿Está? Bueno, entonces, ¿por qué recibirlo con 400 hombres? Y armados todos. Ahora, las 10 tribus de Israel lo perdieron todo. Lo perdimos todo. Igual, Jacob, porque recuerda que es el papá de Yosef, papá de Efraín, el primogénito, ¡aleluya! Entonces, las 10 tribus perdieron todo. Igual le pasó a Jacob. Él perdió todo, no en cuanto la herencia espiritual, pero sí en lo físico. Ya veíamos que fue robado, fue robado, y ahorita quiero profundizar sobre ello. Y entonces, por eso no le pudo ofrecer nada a la que iba a ser su esposa, Rahel. Ahora, Elohim le había dicho a Jacob, y lo vemos claramente aquí, tú regresarás, tú regresarás, Jacob. También, si nos traspolamos a los profetas, y todo ese material ya está en la página de internet, Amados Aghim, le dijo a la casa de Israel, tú regresarás, tú regresarás, y ya regresamos, y vamos a Yerushalayim. Tienes que quitarte mucha incredulidad todavía, y tienes que pisar ya en firme, desde luego creyendo en Yahshua como Mashiach, y en la bendita Torah. Entonces, a ver, le dijo a Jacob, tú regresarás, a la casa de Israel que le dijo, tú regresarás, eso dijo Elohim. Él es verdad, Emet, por eso la administración de ayer, sin sombra de variación, él es el mismo de ayer, hoy, y por los siglos, por siempre. Ahora, veamos la tefila. Verso 9, y dijo Jacob, Elohim de mi padre Abraham, y Elohim de mi padre Isaac, Yahweh, ¿qué me dijiste? Ahí está, es la recordación de las promesas, ¿de acuerdo? Vuélvete a tu tierra, y a tu parentela, y yo te haré bien. Entonces no le iba a pasar nada. Menor soy que todas las rajamín, humildad, ahí está la segunda parte, indigno soy. Menor soy que toda la rajamín, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este jardín, y ahora estoy sobre dos campamentos. La sinceridad, verso 11, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Zaf, porque le temo, le tengo miedo. No venga acaso a miller a la madre con los hijos. Y tú has dicho, recordatorio de las promesas de Yahweh, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Ahora, tú y yo hemos recibido estas promesas. El problema es que hay mucha incredulidad, y no se cree en esto, o se vive en pecado, y entonces, ¿cómo se va a creer en algo? Dijo Yahshu, jamás yánico de Mo, no te puedo explicar las cosas de los Shamaín, porque si no entiendes las cosas de la tierra, ¿cómo quieres que te explique yo las cosas de los cielos? Ahora, si tú crees en la palabra del Eterno, porque es verdad, ese met, no hay variación, entonces, regresaremos a Yerushalayim. Sí, vamos a regresar a Yerushalayim. Ahora, el salir de Yaacob, fue por una orden, lo voy a explicar así, divina, fue una orden de los Shamaín, del mismo Yahweh, y como era una orden divina, salir, no le iba a pasar nada. Es decir, que el Eterno no nos puede prometer algo, porque él no es hombre para que mienta. Aleluya, entonces, a ver, fue una orden divina, entonces no le iba a pasar nada, si iban a cumplir todas las promesas, que le haría bien, y que su descendencia sería como las arenas del mar. En el caso de muchas personas, dicen, ahora, pero como hipócritamente, como si el Eterno no quisiera, como si no quisieran que el Eterno se enterara de ciertas cosas, el Eterno sabe todo, tienes los atributos de Elohim, o parte de los atributos de Elohim, Amado Aj, Amada Ajot, para que los revises, ¿cómo se puede ocultar algo del Eterno? Nada. Entonces, cuando se tenga miedo, decir, tengo miedo, y se acabó, como Jacob. Si me doy a entender, no hacerse el valiente, hacer, por favor, eso no, eso no, el Eterno está con nosotros. 32, verso 14, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros. Entonces, recordamos que manda regalos a Esamu, y es una técnica que hay que aprender, y lo voy a compaginar con lo último que les voy a ministrar en esta parasha, son técnicas que hay que aprender. En pocas palabras, él no quería comprar a su hermano, él quería aplacar la ira de su hermano, y sí, lo logró, gracias al Eterno. Sí, es decir, si tú, si tú, vamos, la cuestión está en esto, miren, si se confía en sí mismo, y no en el Eterno, ¿cómo se logrará la victoria? O sea, confiando en sí mismo y no en el Eterno. Ahora, en el caso de Jacob, oraba y actuaba. En el caso de Jacob, oraba y actuaba. Él, él, pensó sabiamente, porque temía al Eterno. Verso 24, así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón, hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras que con él luchaba. A ver todos, 24 y 25, Omen. Entonces, Ahora, Aleluya. Ahora, fíjense muy bien. Jacob era fuerte, o sea, me estoy refiriendo a la fortaleza física, a la fortaleza física, era demasiado fuerte. La bendita Torah nos marca que cuando él llega, se encuentra una piedra muy grande en el pozo, o sea, pero ¿por qué pusieron esa piedra tan grande que solamente varios hombres podrían removerla? Había escasez de agua en esa región, en esa época. No totalmente que no había agua, sí había agua, pero había cierta escasez. Entonces, decidieron los habitantes de ese lugar poner una piedra muy grande y muy pesada, lógico, para que solamente cantidad de varones pudieran remover la piedra, y así nadie podría llegar solo y robar agua. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque vamos, poner una piedrísima para un pozo que no la pudieran remover más que varios varones, es que, es que, se tenían desconfianza unos a otros. Ahora, la bendita Torah nos marca que él solo mueve la piedra. ¿Sí recuerdan? No vamos a ver, eso ya te lo sabes tú. Ese es un recordatorio para los que ya estudiaron Torah. Entonces, él solo mueve la piedra, por eso pusieron esa piedra muy grande, para que no fuera robada el agua. Ahora, yo me puse a pensar como médico, bueno, una persona tiene que estar relativamente fuerte, tenemos que ser relativamente fuertes para hacer muchas cosas. Tenemos que tener fuerza en las manos, tenemos que tener fuerza en los brazos, tenemos que tener fuerza en las piernas. Una persona con las piernas demasiado débiles, no puede caminar. Anota eso. Por favor. Una persona con las piernas demasiado débiles, no puede ni siquiera caminar. Ahora, en pocas palabras, a nosotros nos ha pasado que hemos luchado con nosotros mismos, al menos antes de conocer Torah. Tú luchabas contigo mismo y yo igual. ¿Y cómo es eso? Es decir, ¿lidiabas o luchabas con tu carácter, tu falta de paciencia? Luchabas en muchas cosas y yo también, no me excluyo, luchábamos consigo mismos, no necesitábamos enemigos, ¿sabes? Nosotros mismos éramos nuestros enemigos, ¿o no? Ahora, Jacob tenía que dejar de luchar, uno, y confiar solamente en el Eterno, totalmente. Es decir, que la fortaleza física que tenía Jacoba vino, de mover una piedra que solamente a lo mejor 10 o 12 hombres podían mover, él la movió solo. Y entonces, en toda su vida, él no fue orgulloso, pero en toda su vida, confió solamente en su fuerza. Analicemos, porque vamos, mira, si tú me dices, no es cierto, no, no es lo correcto. El orgullo gana primero muchas veces, en el caso de Jacob no, pero en nosotros, el orgullo ganaba. Y puede ganar, si no, se somete bien la carne. ¿Quién toca mejor la batería? ¿Quién alcanza más toques de chofer? ¿Quién de las hermanas danza mejor? ¿Quién de los varones? ¿Tú crees que eso no existe? Existe, 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 claro que sí. Recuerda que por eso seguimos al Eterno, para santificación, para santificación. ¿Tú crees que no existe quien ministra mejor acá arriba? Sí, existe, existe, sí, existe. ¿Quién puede poner mejor el sonido? ¿Quién puede transmitir mejor? Existe, sí, no estoy diciendo que todos son pecadores. Estoy diciendo que cuando no se somete totalmente la carne, hay orgullo. Y ese es el, uno de los primeros temas que yo recomiendo, y lo que rompemos cuando hacemos una liberación demoníaca. Yo renuncio a mi orgullo, yo renuncio a mi orgullo, a mi terquedad, a mi desobediencia. ¿Recuerdan, amados? Porque el orgullo es el pecado de Hasatán, Yahshua Mashiach le reprenda, él quiso ser igual a Elohim. ¿Cómo? Jamás. Ahora, decía yo, Jacob tenía que dejar de luchar con sus propias fuerzas, y confiar en el Eterno. Él confiaba en el Eterno, él hizo, o sea, el Eterno hizo muchos milagros a través de él, con las varas y todo eso, cuando estaba todavía en la casa de su suegro Labán. Pero aquí el Eterno quiso tratar con él, para que confiara totalmente, totalmente. Ahora, recordamos, por ejemplo, la historia de Eliseo, de Elishá y de Yesí, cuando Yesí estaba asustado, y entonces, Eliseo, Elishá, ora para que se le abran los ojos a su siervo, a su criado. Y entonces, dejó de tener miedo, porque vio cantidad de, de armamento del Eterno, carros del Eterno, bendito es el abacador. ¿Recuerdan también eso? Ahora, la pregunta, de por qué el malag le descoyunta el muslo, es decir, la cadera exactamente, donde apoyamos totalmente la articulación, el cuerpo. El ángel le descoyunta el muslo, y entonces así ya no podía confiar, en sus propias fuerzas. Fue una lección, muy fuerte, y ahorita voy a mencionar otro poquito más, pero es que el Eterno le quería dar una demostración, de lo que es la bendita Torah. Dice la bendita Tanaj, cuando somos débiles, es cuando más fuertes somos. Repito, cuando somos débiles, es cuando más fuertes somos. Cuando una persona cuenta con una vista impecable para lejos y para cerca y para media distancia, etcétera, etcétera, cuando una persona tiene sus músculos bien desarrollados, cuando una persona es inteligente, llena de dones y talentos, generalmente se enorgullece como Hasatán, y a Shoramashi le reprenda, y cae. Tú muchas veces tienes que utilizar unos lentes bastante gruesos, y eso te hace débil en lo físico, pero fuerte en lo espiritual. Tú padeces algunas cosas, algunas enfermedades físicas, y no puedes hacer ya ciertas cosas, y ya no puedes aquí, ya no puedes allá, pero es cuando más fuerte eres en lo espiritual. La Tanaj no, no es, no, no se equivoca, por eso empecé ayer con la palabra Emet, verdad, y no cambia, le movamos como le movamos, no cambia en la tabla del nueve. Si recuerdan eso entonces. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando, cuando en la Tanaj dice, y ustedes van a buscar esa cita, cuando somos débiles, es cuando más fuertes somos. Así, así, en esa situación, es cuando ocurren los milagros. No ocurren los milagros de otra forma. El yo, el yo, muere, y eso estoy hablando por nosotros. El yo muere, y entonces el Eterno empieza a actuar en nosotros. Ahora, fíjense muy bien, que aunque no había orgullo en, Jacob Abino, había confianza en sí mismo, aunque confiaba en el Eterno. Y vamos a, vamos a ver en el verso 24. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él, un varón, hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Ahora, pongan atención, pero quiero que anoten esto. No le pide, que lo bendiga, antes, no le pide, Jacob no le pide, que lo bendiga antes. Le pide al ángel, al malagro, que lo bendiga, cuando ya no podía más. Ahorita lo vamos a ver. O sea, no le pide que lo bendiga, que vea un malagro, bendíceme. No. Él siguió luchando. Entonces, le pide que lo bendiga, hasta que ya no podía más. Esta es una lección. La Torah, ni una jota, ni una tilde pasara, ni una yot pasara de la bendita Torah. Aleluya. Nada va a pasar. Entonces, en pocas palabras, aquí, Jacob entendió en quién debía confiar totalmente. Dice que, él confiaba en el ojín. Pero, ¿por qué no decirlo? Confiaba un tanto en él, pero no por orgullo, sino porque él sabía que era un ungido de Yahweh. Esto es muy diferente al orgullo pedante. No tiene nada que ver. Entonces, a ver, aquí Jacob entiende en quién debía confiar totalmente. ¿Sí se entiende? ¿Verdad, amados? Sí. Dice el verso 26 y dijo, déjame porque raya el alba y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no, pero ya estaba descoyuntada la pierna. Ya no tenía fuerza. Por eso yo dije antes que unas piernas débiles con piernas débiles prácticamente no se puede hacer nada. Casi ni caminar. Las personas que tienen una osteoporosis por cualquier causa, por ejemplo, un excesivo uso de cortisona, etcétera, y se les desborona la cabeza del fémur y se les tiene que poner una prótesis que se llama de Austin Moore, esas personas aunque quedan bien, muchas personas quedan bien, pero no va a ser lo mismo como el hueso original. Empiezan con ser, ya no, tiene que ser un cirujano muy experto ortopedista en esto, pero aunque sea muy experto no va a dejar la pierna igual. Y entonces empiezan problemas en la columna, empiezan las personas me empiezan a visitar, doctor, me duele aquí la baja espalda, son las lumbares, etcétera, etcétera. Empiezan un dolor insoportable, muchas veces, no siempre. Ahora, veamos entonces, no le pidió la bendición antes de que lo descoyuntara, sino mucho después. Ahora, este mensaje es para nosotros. Pidamos la bendición a Yahweh y su protección, pero tomados de los epsis de Yahshua Mashiach y no soltarse de él antes de que nos pudiera venir un barazo. ¿De acuerdo? Sí, sí, ¿de acuerdo? Ahora, pero la lección va más allá. Esto no fue tanto un barazo para Yaacob porque él era sadik, sino más bien enseñarle que debía confiar totalmente en Yahweh. En un momento dado, él sabía que era un ungido y entonces eso pudo, hizo fortaleza física para mover esa piedra y demás, entonces, lógico que pudo haberse confiado. Ahora, fíjense muy bien, perdiendo con Yahweh es como se vence. Anótelo, perdiendo en Yahweh o con Yahweh o con Elohim es como se vence. Es como se vence. No se vence de otra manera. Si perdemos con el Eterno es porque entonces nos sometemos totalmente a él y entonces todo lo que hagamos somos vencedores. Cuando una persona no somete su orgullo, su soberbia, su concupiscencia, no ha hecho su base y quiera, etcétera, etcétera, ¿cómo va a vencer si no se ha sometido en todo al Eterno? Vamos a Mateo, por eso Yahshu jamás ya dice el que pierda su vida la hallará. Tiene que ver con esto. Vamos allá a Mateo 16, amados, en el verso 25. ¿Recuerda? Aquí creemos que Yahshu es el Mashiach, Yeshua es el Mashiach. Amén. 16, 25. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Aleluya. Todo es el 25. Amén. Ahora, ¿a qué se refiere Yahshu jamás ya? Ya está administrado en la página Gozó y Paz en audios desde hace un par de años. Entonces, a ver, si queremos salvar nuestra vida es un decir, tenemos que perder. ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿Cómo? En dejar todo el mundo. Dejamos todo el mundo y hallamos la vida en Yahshuá. Vas a perder, lo voy a decir de una manera tan tan obvia, tienes que perder todo lo que tienes ahorrado ahí en discos de música mundana, tienes que rayarlos y tirarlos a la basura. Eso vas a perder, pero vas a ganar a Yahshuá. Vas a ganar tu vida más bien en el Eterno. Si tienes colecciones de libros de aquí y de allá con cantidad de momias y tanta cosa del diablo, tienes que quemar todo eso. Eso no sirve para nada. Si tienes cualquier cosa en Deuteronomio 7 verso 25 y 26 dice que si hay un anatema se debe de quemar. ¿Sí? Y no codiciar nada del oro y de la plata de los anatemas. Entonces, que tienes medallitas porque eras católico de la Virgen Fulana, de la Virgen Sultana, etcétera, que tantos son idolatradas o veneradas o hasta adoradas en estos días, tienes que romperlas con mantello y quemarlas. No hacerte un anillo de eso, no, porque sigue la maldición. A eso se refiere Yahshuá. A perder en cuanto renunciar al orgullo y entonces tenemos vida eterna. Perdonar porque si no sigues atado, eso ya lo ministra, se sigue ligada a la persona porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida, su vida, o sea, lo que se ha hecho en el mundo por causa de mí la hallará. No se está refiriendo al eterno y eso ya lo ministra cuando el joven rico, etcétera, etcétera, no está refiriendo que el joven rico despilfarrara todo y lo diera todo, todos los pobres y se muriera de hambre. No se, no iba a pasar eso porque iba a seguir a Yahshua y Yahshua lo iba a sostener. Ahora, vamos otra vez amados ají, a Bereshit, por favor, vamos para allá. Bendito es el abacados. Mira, entonces sirve como consuelo y tú tal vez, perdóname, eras orgulloso, estabas muy sano, etcétera, y pensabas que solamente tú podías hacer las cosas y te vino una enfermedad o te vino el otro. Entonces, el eterno te descoyuntó donde tú te creías fuerte. ¿Queda clara la explicación? Sí, vamos por favor entonces al 32 otra vez. Ahora, decíamos que él no pide, Yacob no pide la bendición hasta que ya estaba, ya no podía más. Bueno, porque se humilló y pidió la barajá, así, la bendición, entonces él ganó. Él aparentemente perdió ante el malajá, no, ganó ante los ojos de Yahweh. Eso es algo que, es que esto lo puedes transpolar tú ahí en tu mente, amado Agamada Jod, sí, sí es cierto, a mí me pasó esto, es que cada cabeza es un mundo, como dice el dicho, o sea, cada cabeza es un mundo. Entonces, dice el verso 26 y dijo, déjame, este es el 32, 26, y dijo, déjame, porque raya el alba y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices, recuerda, ya se había descoyuntado. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque tú has luchado con el ojín y con los hombres y has vencido. Ahora, decíamos que nadie puede vencer a Yahweh, porque él es el todopoderoso, sino el que lucha junto a Yahweh, eso significa Israel. Entonces, a ver, Jacob, si quieren anotarlo, es como el que pelea, el que pelea. Israel es el que vence con Yahweh, con la ayuda de Yahweh, con la ayuda de Yahweh. Recuerda la tefilá de humillación de Jacob, ¿de acuerdo? Recuerda lo que dijo Yashu Hamashia, nuestro ojín, en Lucas 15. ¿Qué dijo el hijo prodigo? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Humillación, humildad, humillación. Entonces, Israel quiere decir el que vence con Yahweh. Eso ya lo hemos ministrado, pero ahora creo que va a quedar un poco más claro. Ahora, pasando a otra cosa. El que está en una guerra, pero todo es consolación, el que está en una guerra hasta adelante es el que muere primero. Siempre. Los soldados que van hacia adelante. Inclusive, no se trata de aquí explicar algunas cosas de la historia, pero bueno, en la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica ponían soldados al frente y ellos decían, sí, vamos a morir, pero esto va a servir para que vengan los de atrás y les den a estos. Entonces, daban su vida por su patria, es un decir, ahora, pero el que está en frente sabe que va a morir. Ahora, veamos el capítulo 33. Alzando a Jacob sus ojos, miró, y aquí que venía Esab, y los cuatrocientos hombres con él. Entonces, repartió él los niños entre Lea y Rahel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante. Luego a Lea y sus niños y a Rahel y a Yosef los últimos, hasta atrás. Ahora, su actitud fue sabia porque la promesa era para Yosef. No estoy diciendo que los demás hijos, porque a lo mejor nosotros venimos de ahí, no tenían valor, pero por algo lo hizo, porque el Eterno ya tenía todo esto planeado, porque él siempre, él es verdad eterna. entonces, lógico que si hubiera venido Esab con todo para matarlo, que con eso venía, pues, pero fue aplacada su ira, el Eterno movió su mano poderosa, etcétera, lo vamos a ver ahora. Pero los que pudieran haber muerto primero, bueno, Lea puso a las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, verso 2, y a Rahel y a Yosef hasta atrás, o sea, los últimos. Ahora, ¿por qué Rahel hasta atrás? Porque la promesa estaba para Yosef, en la multitud, en la multitud. Ya ministré sobre la multitud, ya hemos ministrado mucho sobre ello, yo espero, espero, de veras, que ustedes repasen todos, todos los audios, vayan repasando más audios. Y por eso se puso la radio Sinjatorá, para que las 24 horas estés, es una manera de decirlo, ¿verdad? La radio encendida, ahí, entonces, tú, ama de casa, ajot, vas, lavas los traceres, estás oyendo, vas, estás planchando, estás oyendo, como que es un poquito más fácil que poner un disco, no sé, todo el tiempo la radio. Muchos amados aquí están escuchando el radio en sus teléfonos, aleluya, entonces pueden estar en un aeropuerto y están escuchando la radio, bendito es el abacado, es por eso se hizo y que el étero nos bendiga aún más para que la radio siga funcionando aún todavía mejor. Ahora, ¿quién podía detener a Esaf con toda esa furia que venía? Recuerden, no es para allá como hace tiempo lo ministré, ya se saben ustedes la para allá, además estoy recalcando algunos puntos, solo Yahweh podía detener a Esaf, como detuvo a Labán, solamente Yahweh pudo detener, podía detener a Esaf y lo detuvo. Bendito es el abacado, aleluya, ahora, algo que no quedó muy claro pero ahora va a quedar más claro, dice el verso 3, mucha atención, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó a su hermano. Todos el 3, por favor, o men. La aclaración principal, no se inclina ante su hermano, sino ante el Eterno. No se inclina ante Esaf, sino ante el Eterno. Dice aquí, y él pasó delante de ellos, o sea, delante de las mujercitas y sus hijitos, él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó a su hermano. ¿Sí? No dice que se inclinó delante de su hermano. Ahora, a veces había un poco de confusión y va a quedar mejor aclarado ahora. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, porque solamente Yahweh podía detener a Esaf. Ahora, ¿qué es que se inclinó a tierra? Es totalmente boca abajo, totalmente horizontal, no inclinado así, o sea, la palabra está mal, es totalmente boca abajo, con las manos extendidas, totalmente así, totalmente hacia abajo. Ahora, dice que se inclinó siete veces o que se postró siete veces y siete veces se levantó. Vamos, tú dices, pero ¿dónde dice que siete veces se levantó? Se tuvo que haber levantado. ¿Sí? Ahora, el rey Salomón y ojo, voy a decir algo muy importante, todo es importante. El rey Salomón toma esta enseñanza de Jacob y vamos a Proverbios 24, amados, vamos para allá, amados Sahín. Proverbios 24, verso 16, espero que no te estés durmiendo a pesar del cansancio, de los juegos y de todo lo bonito en Shabbat, aleluya. Proverbios 24, 16, lo tienen, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. A ver todos, omein. Ahora, de la enseñanza de Jacob, el rey Salomón toma eso y lo pone en Proverbios. Ahora, fíjense muy bien como dice, porque siete veces cae el sadic, no dice el pecador, y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Entonces decía, ojo, listos, ¿por qué? La mayoría de la gente piensa, porque de eso, créanme lo que tengo un poco de experiencia, de que hablan muchos, 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 no digo quienes ni nada, muchos, y sabe que pequé, pero la Biblia dice siete veces cae el justo y siete veces levantarse. No, no se refiere a eso. Dice justo y el sadic, o sea, el justo, el sadic, no peca, no practica el pecado. Entonces, yo sí creo en el arrepentimiento de los pecadores, pero es un proceso, ajín, pongan atención en esto, por favor. Es un proceso del arrepentimiento, entonces, si la persona peca, para empezar no era justa, porque pecó, o sea, peca. Entonces, tiene que orar, tiene que ayunar, va a llorar y después de eso se ven frutos dignos de arrepentimiento, como dice Yohara Benzakariah. ¿Sí? Ahora, imagínense ustedes que yo estoy así, ante ustedes, vamos a suponer que tengo una pieza de pan dulce acá, y entonces, como pan dulce, y pues quedan muchas migajitas aquí entre la barba, etcétera, y ustedes me ven y supuestamente yo no quería que vieran que yo comía, y entonces, ya, se limpia uno, supuestamente, no comí, no comía, no crean que comí. Bueno, ¿qué es lo que pasa con que siete veces cae el justo y siete veces se levanta? No tiene que ver con pecadores. Ahora, si se peca que no es lo conveniente, para nada, tiene que ser un proceso porque no es como el ejemplo que yo acabo de explicar, limpiarse ya, no pasó nada, no comí. Eso es lo que hace la mayoría de la gente que se dice mesiánica cuando ha cometido no una torpeza, un pecado. Ahora, yo he afrontado, así créanmelo, créanmelo de veras, porque es verdad, a miles de miles de personas con esto, no una, ni dos, ni tres, ni diez, no, miles, no, no, ese, ese Pazuk no es para ti, es para un sadique. Entonces, ¿a qué se refiere la bendita Taná cuando dice siete veces cae el justo y siete veces se levanta? Miren, el intento del impío siempre va a ser destruir al justo. Vayan anotando si quieren algunas ideas. El intento, o sea, el intento del impío siempre va a ser destruir al justo y sus posesiones. Ahora, ¿cómo puede intentar un impío destruir a un justo? Por difamaciones de internet, por difamaciones en periódico, por difamaciones de la Shonjará, etcétera, inclusive el robo como el que sufrió Jacob. Entonces, el intento del impío siempre decía yo, va a ser destruir al justo y sus posesiones. ¿De acuerdo? Ahora, es por causa de la protección del Abacadosh que el justo puede recuperarse de esos robos y de esos ataques. No tiene nada que ver con pecado. Es por causa de la protección divina, lo voy a decir así, que el justo puede recuperarse de los robos y de los ataques. Bendito es Yahweh. Entonces, no se refiere a pecar, jamás, sino que si, por ejemplo, es lastimado por una difamación, estoy hablando a nivel general de todos ustedes, amados Aguin, de los amados Aguin allá, no estoy hablando de mí en un momento dado, déjenme un poquito aparte. Entonces, si alguien es difamado con la Shonjará, etcétera, alguna cosa, etcétera, o hablan mal de ti por Facebook y demás, lo que quieras. Entonces, el intento del impío es destruir al justo, a ti, a ti, a ti, a ti, y tus posesiones. Algo que puedas poseer no nada más es algo material, la paz te la puede medio quitar, la Shalom, con un coraje, una decepción, unas lágrimas, etcétera. Te quitó algo, ¿no? Y no fue algo material, amado. Ahora, vuelvo a repetir, eso, a eso se refiere el rey Salomón, porque lo tomó de Jacob, y Jacob no era un pecador, era un sadique. Ahora, ¿qué va a pasar? Aquí dice, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. ¿Qué es eso? El impío va a caer en sus propias maquinaciones. ¿Te recuerdas lo de Amán, Ruth y Mordejai? A eso se refiere, amados, a eso. Las lágrimas que tuvo que derramar Mordejai, eso ya lo ministramos, las lágrimas que tuvo que derramar la reina Esther, las lágrimas de los Yehudim, etcétera, siete veces, es un ejemplo. Ahora, no tiene nada que ver con pecado, nada, porque es sadique, mira, yo creo en el arrepentimiento genuino, pero no el de me limpio la boca, no pasó nada, no pasó, no comí pan, eso es un ejemplo burdo, pero no cometí pecado, no cometí pecado, no, tiene que tener un proceso esa persona si peca, y tiene que ser con oración, con ayuno, y lamento, dice la Tanaj, en Joel, en Joel, ¿es así? Aleluya. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con el justo? Entonces, el limpio va a caer en sus propias maquinaciones, repito por tercera vez, amados sahibis, perdóneme, que sea repetitivo, valga la abundancia, no se trata aquí de un justo que peca y se levanta, y que peca y se levanta, y que peca y se levanta siete veces, no está hablando de eso, porque si no, no sería justo, sería pecador, el que es nacido de nuevo, no practica el pecado, ¿está así? Dice, el que es nacido de nuevo, entonces, el que es nacido de nuevo, está en Yahweh, en Yahshua, y por lo tanto, no practica el pecado. Ahora, volvemos a la parasha, esto está haciendo uno filmado y grabado, amados sahibis, para que después lo repasen, aleluya, vamos a Bereshit, otra vez, Bereshit, y entonces, toda esta parasha habla de consuelo, ¿sabes? mira, lo libró de Labán, lo libró de Esab, ¿sí? Tremendo, venía con cuatro, imagínate, cuatrocientos hombres iracundos, malvados, llenos de demonios, queriendo exterminar a Jacob, y sus hijos, sus esposas, 33, vamos al 33, en el cuatro y en el cinco, pero Esab corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron, cinco, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Si él respondió, son los niños que Elohim ha dado a tu siervo. Ahora, ¿qué es lo que realmente vivió Jacob? Jacob perdonó a su hermano, desde, es que era un sadí, Jacob desde que salió y a pesar del robo que sufrió y todo eso, perdonó a su hermano, era un sadí, entonces, no se refiere a eso, siete veces cae el justo y siete veces se levanta, por favor, no se vaya a confundir eso, ni te va, es que la mayoría de la gente se esconde esto, el cristianismo ni se diga, va y fornica y adultera después, perdón, ya, ya, ya me arrepiento, eso no, en primer lugar está perdido, no guarda Torah, no guarda el Shabbat, etcétera, y en segundo lugar no se refiere a eso, o sea, no se refiere a eso, la Tana, sí queda claro, ¿verdad? entonces, si tú antes te escondías o te refugiabas en ese pasuk para decir que eras un sadí, no, no se refiere a un pecador, entonces, seamos todos sadikim, decía yo, Jacob perdonó a su hermano, a pesar de todo, ahora, la pregunta, ¿ya perdonaste? esto lo he ministrado miles de veces, sí, yo creo que sí, miles de veces, porque a veces es un solo disco, en una sola grabación, en un solo tema, a veces lo he explicado, o lo repito, hasta 10, 15 veces, ¿verdad? Jacob perdonó a su hermano, a pesar de todo, del robo, etc, 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 ahora, esto se los voy a explicar después, es un poco más profundo, pero sí se los quiero explicar después, en el capítulo 33, ahí mismo, amados, ajín, en el verso 14, dice, pongan atención, y viene la consolación, la consolación final, viene la consolación final, aleluya, aleluya, yo sé que para mí, muchos sueños, se van a hacer realidad, dicen los salmos, porque él nos concede, las peticiones, de nuestro corazón, y yo tengo, tú también, tú también tienes tus sueños, tus ilusiones, tus cosas buenas, en santidad, y yo sé que, todo eso, se va a cumplir, él es bueno, él es muy bueno, el eterno es muy bueno, verso 14, pase ahora, mi señor, delante de su siervo, y yo me iré, poco a poco, al paso del ganado, que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor, a Seir, y Esaf dijo, dejaré ahora contigo, de la gente que viene conmigo, y Jacob dijo, para que esto, haya yo gracia, en los ojos de mi señor, y así volvió Esaf, aquel día, por su camino a Seir, si me siguen, y Jacob fue a, y Jacob fue a, a su cot, y edificó allí, casa para sí, e hizo cabañas, para su ganado, por tanto, llamó el nombre, de aquel lugar, su cot, ahora, su cot, aquí vino, su cot, aquí vino, fíjense muy bien, perdón, con tantas cosas, Jacob, vino, a su cot, después de la tribulación, que pasó, y eso nos va a pasar, a nosotros, es que es extraordinario, yo no sé si tú te gozas, pero yo me gozo mucho, a ver, cuántos se gozan, en todo esto que está decodificado, acá, en la bendita Torah, aleluya, bendito Yahweh, la tribulación, verse, perseguido por su suegro, amenazado por su suegro, robado por su suegro, es todo lo que pasó antes, amenazado por esa, la angustia, etc, etc, pero después llega el descanso, en el libro de Zacarías, ya está ministrado, dice que después de, de la guerra, del Magedón, y Asho HaMashiach, pondrá sus pies, perdón, en el monte de los olivos, el monte se partirá en dos, y los que sobrevivirán, de las naciones, y no suban a adorar, a Yahweh Sebaot, a Yerushalay, en la fiesta de Sukkot, plaga les vendrá, ¿está? Fíjate, ahí también está, tribulación, ira, y Sukkot, no dice otra fiesta, claro, se ceblará, Pesach, Hamatsa, Shavuot, todas las fiestas se van a celebrar, Rosjodes, en Isaías, está, todo se va a celebrar, pero menciona Sukkot, ¿por qué Kefas le dijo a, a Yahshua, estamos bien aquí, hagamos tres Sukkot? Porque a veces se contagia a uno, y por eso dice uno Sukkaiot, pero, es Sukkot, y entonces hagamos tres Sukkot, y estemos acá, estamos muy bien, es descanso, es real, este es el Shabbat, ¿o así la pasas entre semana? ¿seguro? ¿para qué te vas a comer a tu casa ahí? ¿tanto quieres tu casa ahí? Quédate acá y disfruta el Shabbat, esto es Shabbat, representa el Sukkot milenial, estoy tantito acá, pero me voy a mi casa, al mundo, no, no, yo no digo que tu casa esté maldita, perdóname, no, pero aquí estamos disfrutando, de la palabra del Abba Kadosh, ¿para qué te vas? ¡Aleluya! Ya quisieramos estar ya, ya en Sukkot milenial, bendito es Yahweh, exaltado es su nombre, entonces, a ver, a ver, yo dije, siete veces, porque está en la tana, siete veces cae el justo, y siete veces se levanta, entonces, yo dije esto, el impío, tratará, de hacer mal, al justo, y a sus posesiones, así lo dije, bueno, entonces, el injusto, el impío, Esaf, quiso hacer daño, a Jacob, y a sus posesiones, por eso, el oro, así, ahora, fíjense muy bien, en pocas palabras, se va su hermano, Esaf, y después, fiesta, eso es lo que está acá, se va el impío, se va el que, es decir, que, una vez que el eterno nos libre, de todos los impíos, de todo lo que va a venir, los enemigos de Israel, y a Shokamashia les reprenda, vendrá, Sukkot, vendrá Sukkot, y descansaremos ya, hace ratito, que salí, vi a nuestros niños, jugar allá, en los patios, en el patio, yo pensaba, si estos niños, pasaran al milenio, si, van a pasar al milenio, y probablemente, no sé, a lo mejor, de refilón, unos viejos como yo, pero, pero, ellos van a pasar al milenio, nacieron bajo los pactos, bendito es Yahweh, bendito es el, tenemos una grandeza, que no te has puesto a pensar, probablemente si, voltea, y ve, y tenemos una grandeza, tremenda, en Yahweh, y su bendita Torah, en esta Kehila, y allá igual, ahora, en esta parasha, lo triste, porque abarca, un poco más, es, la muerte de Rahel, ahora, quiero decir algo, importante, nosotros recordamos, que, Rahel, se lleva a los ídolos, y entonces, llega a Labán, y le dice, ¿por qué robaste mis ídolos? yo no los robé, y aquel, al que los encuentres, o aquel que los haya tomado, o que muera, recuerdan eso, todo lo que pronuncia, nuestra boca, se cumple, entonces, no critico a Jacob, el eterno me libre de eso, tengamos cuidado, en cómo pronunciamos, las cosas, y esto es lo que, les quería yo, les quería yo comentar, miren, en el caso de Isaac, él vivió 180 años, en el caso de Abraham, 175 años, pero en el caso de Jacob, no, Jacob, muere, a los 147 años, él, vivió, por así decirlo, 33 años, menos que su padre, ahora, en la parasha siguiente, si no es que en la siguiente, no recuerdo muy bien, cuando le pregunta, a un impío, le dice, ¿cómo han sido tus, cómo está tu vida, cómo está tu vida? dice, pocos y malos, han sido mis años, ¿quién recuerda eso? Lo vamos a ver, en la parasha siguiente, y, yo sumé, las letras hebreas, y suman, 33 letras hebreas, exactitas, lo vamos a ver, cuando dijo eso, en pocas palabras, no critico a Jacob, es lo que está en la Torah, se restó, 33 años de vida, por eso, no te quejes, no nos quejemos, entonces, lo que sale de nuestra boca, tiene mucho poder, y si no lo crees, entonces, recuerda lo que dijo Jacob, el que tiene los ídolos, que muera, y si, murió Rachel, ahora, vamos a, vamos a pasar un poquito, a ver, vamos al capítulo 33, si ustedes ven aquí, bueno, en el, perdón, en el capítulo 35, lo triste que ha de haber sido, ese día para, para Jacob, 35 verso 17, y aconteció, como había trabajo en su parto, si, si están en la cita, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo, y aconteció, que el salirsele, el alma, pues murió, llamó su nombre, Benoni, mas su padre, su padre lo llamó, Benjamin, o sea, hijo de la diestra, y así, murió Rachel, y se fue sepultado, en el camino de Fratá, la cual es llamado, Bethlehem, y levantó Jacob, un pilar sobre su sepultura, esta es la señal, de la sepultura, de Rachel, hasta hoy, ese día, Jacob, ha de haber llorado, como nunca, como nunca, ahora, quiero profundizar, un poquito en esto, porque, bueno, en esta parte de la parasha, si, muere Rachel, porque esta parasha, va hasta el capítulo 36, verso 24, y si el Eterno lo permite, lo vamos a ver, las cosas, aleluya, vamos a ver, bueno, quiero hablarles de algo, que es, para mí, algo, tremendo, 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 pongan atención todos, por favor, allá también, amados, cuando llega, y se encuentra con Rachel, él, venía sin nada, más que su, su vara, ellos eran ricos, eran muy ricos, o sea, tenían mucha riqueza, su papá y su mamá, eran ricos, que es lo primero, que pensó Jacob, cuando vio a Rachel, ella es, y no traje, nada, no traje nada, entonces, esta es una lección, porque, él fue robado, pero en el trasfondo, de nuestras vidas, siempre debemos estar dispuestos, a dar, y esa era la intención de Jacob, darle a Rachel, no que le diera Rachel a él, sino darle, a Rachel, así debe de ser, según la Torah, ahora, muchos, ajín, a nivel mundial, y acá, no se vaya a ofender nadie, no estoy hablando de nadie, especial, pero cada quien, se va a poner el saco, si le queda, a veces, llegan a una casa, de otro aj, y no llevan, ni una pieza de pan dulce, ni el postre, ni nada, y eso habla, de que no, eres israelita, porque, todo israelita, da, todo israelita, da, se desprende, entonces, anoten esto, les va a servir, los sadikim, necesitamos dar, o sea, no es una obligación, yo si no doy, me siento mal, tengo que dar, y la caboda es para el eterno, los sadikim, es una necesidad, no es una obligación, que no se vaya mal a interpretar, necesitamos dar, yo necesito dar, necesito bendecir a otro, o a otro aj, a otra ajot, a una familia, no es adornarse, recuerden que estamos, mishpajá, en familia, aleluya, ahora, que pensaría Jacob, lejos de casa, y sin nada, que ofrecerle, a su amada, me llama la atención, también, que en el verso, que vamos a leer, tres veces, se menciona, hermano de su madre, cuando se está refiriendo, a la van, entonces, vamos para allá, por favor, vamos al capítulo 10, a ver, perdónenme, en el capítulo, perdón, capítulo 29, perdónenme, capítulo 29, verso 10, amados, vamos para allá, vamos para allá, si lo tienen, fíjense muy bien, y sucedió, que cuando Jacob, vio a Rahel, hija de Labán, hermano de su madre, una vez, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, dos veces, se acercó, y a Jacob, y removió la piedra, de la boca del pozo, ahí está, el solo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre, tres veces, tres veces, a ver, leanlo todos, por favor, amén, ¿por qué Moshe puso esto? recuerda Moshe, Naví, profeta, inspirado totalmente, por el roaxacores, el mismo Yahweh, hablaba con él, ¿por qué puso esto Moshe? a ver, ¿qué es lo que pasó cuando, y fíjense muy bien, el verso, 11, y Jacob besó a Rahel, y alzó su voz, y lloró, y Jacob besó a Rahel, y alzó su voz, y lloró, a ver todos, Isaac, amaba a Esaf, recuerda que está en la Torah, pero, Rivka, amaba a Jacob, ¿está? ¿está? entonces, la, el amor que Jacob sentía por su madre, la reverencia, como, como su madre, cuando, él llega, y saluda, atención, él llega, y saluda, o ve a Rahel, más bien, él, se acordó, de mil cosas, en esos segundos, han de haber pasado mil cosas, por su cabeza, por su mente, él, fue robado, él, durmió, a la intemperie, él, después, pasó muchas cosas, él tuvo la visión, de la escalera, recuerdan, quién es Yahshua, Hamashiach, pero, él pasó, mucha tribulación, mucha tribulación, miren, que nos fuimos, hacia, hacia, un poquito, hacia atrás, entonces, dice aquí, la palabra, esto a mí, me conmueve, tremendamente, y Jacob, besó a Rahel, en la cabeza, en la cabeza, porque, no es para risa esto, muchos cristianos, piensan, la besó, y se hicieron novios, y después, no, en la Torah, no hay eso, dice, y Jacob, besó a Rahel, y alzó su voz, y lloró, imagínate, esa escena, lejos de casa, robado, tuvo que dormir, en la intemperie, ahí tuvo la visión, de la escalera, pero, después, él fue consolado, por el eterno, tú y yo, hemos pasado, muchas tribulaciones, y tal vez, sí, las vamos a seguir pasando, y que el eterno, nos libre de la gran tribulación, pero después, vendrá la consolación total, todo lo que tú y yo, estamos pasando, amada, amado, amada, allá, todo lo que estamos pasando, todas las, todo lo, no, no es para sentirse, pobrecito de mí, no, no, pero si pasamos, muchas tribulaciones, todo tendrá, su recompensa, porque Yahweh, es, bueno, él es, Emet, por eso empecé, ayer la administración, con Emet, él es verdad, y Jacob, besó a Rahel, y alzó su voz, y lloró, tengo aquí, a mi amada, y no tengo, nada, esto, esto es, tremendo, o sea, a mi me estremece, no, o sea, yo he llorado, al leer estos pasukim, bendito es Yahshua Mashiach, ahora, muy dichosos, dijo Yahshua Mashiach, los que por mi causa, sean perseguidos, amada casa de Judá, muy dichosos, los que por mi causa, sean perseguidos, y hagan toda clase de mal, mintiendo, pero tendremos recompensa, tendremos recompensa, bendito es Yahshua Mashiach, bendito es el Abacadosh, bendito es Yahweh, bendito es el Abacadosh, aleluya, no dejes de aplaudir, no dejes de aplaudir, no dejes de aplaudir, el eterno escucha tus palmas, no dejes de aplaudir, no dejes de aplaudir, al Cass��요, no dejes de aplaudir, no dejes de aplaudir, no dejes de aplaudir, no dejes de aplaudir, que bendito es Yahshua Mashiach, es un par de Cristo, no dejes de aplaudir, abatennete, bendito es Yahshua así que amada casa de Judá, no pasa nada tal vez te escupan algunos, pero Yahshua te abraza y te bendice y sigue adelante sigamos adelante todos bendito es el abacados suscríbete